Es atípico porque aparte no son partidos comunes, son finales para nosotros. Una es la final del clausura y bueno, si tenemos la capacidad de ganar, es definir el campeonato en dos partidos. Si no, sabés que tenés dos partidos más. Cuando asumimos estábamos nueve puntos abajo y lo que queríamos es estar definiendo el campeonato uruguayo, ya estamos en las finales y estamos peleando por la obtención del título de clausura. Álvaro, se ha hablado mucho del arbitraje en este campeonato sobre todo. ¿Se va a implementar el VAR para la final? ¿Te gusta? ¿Te va a dar garantías? Evidentemente que el VAR es una instancia donde algún fallo humano puede quedar con un poco más de atención y bueno, se puede revertir. Que bueno, todos, a ver, hay jugadas que son rapidísimas y que lamentablemente no, y que bueno, te pueden definir una instancia. Nosotros nos definió un campeonato porque hoy tendríamos que ser campeones, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que es un poco una medida de seguridad para ambos lados. No quiere decir que solamente sea para nacionales, para los dos lados.